No, no te preocupes, gracias. Escuchame, mi papá sabe dónde está, no lo encuentro, en ningún lado. Eh, yo te lo voy a buscar, te lo voy a buscar. Che, vos. A vos, te vas a vos. ¿Qué pasa? Ah, bueno, pensé que no me escuchaba. ¿Te puedo hacer una pregunta? Claro. ¿Por qué lo jodés tanto a mi hermano y le hacés la vida tan imposible vos? A ver, ¿perdón? ¿Qué me decís? Es él el que me hace la vida imposible a mí, ¿eh? Que te quede claro. Y desde que llegamos a cabo, le hacés la vida imposible a mi hermano, loco. Si vos tenés todas las minas, tenés todos los autos, tenés todas las guitas. ¿Por qué no dejás que él haga la suya? ¿Sabés qué? Porque él no quiere hacer la suya. Él quiere mi guita, quiere mis autos, quiere mis minas. ¿Te parece poco? Guau. Qué lástima, ¿no? Que un pibe tan lindo como vos, tenga tan mala leche, ¿no? No, 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 no. ¿Qué haces? ¿Qué pasa? Te vi bailando. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Me gustó, me gustó. Tenés beat, tenés ritmo, tenés musicalidad. ¿Vos me estás cargando a mí, chavos? No, sé qué te digo, sé, lo que pasa es que a mí esta música no me da beat, no me da, no me da, no me da, pero te veo bien a vos. Sí, vale, claro, algo más tenés para decirme, qué onda. Te digo, sé, qué desconfiada que sos, te digo, una crítica constructiva, bien. Bueno, yo, hablando de vos, viste, tengo que desconfiar, ¿qué querés que tenés? ¿Por qué? ¿Por qué tan mala fama técnico acaso? Igual, muy bien no te aportaba, viste, no sé. Ah, pará, 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 escucháme, escucháme una cosa, escucháme lo que te voy a decir. Si yo tengo un problema con tu hermano y él tiene un problema conmigo, es una cosa. Vos sos vos, él es él, separemos los tantos, ¿no? ¿Te parece? ¿Sabés qué? Acá estoy pensando el otro día. ¿Con qué? ¿Qué te creas? ¿Que te parecía que yo era lindo? ¿Que no sé qué, pero que yo era lindo? Nada, no, 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 ¿te gustó? Y yo pensaba que parecía yo, hermano. ¿Qué? ¿Qué pensás vos? No sé, por ahí nunca te lo dijero, pero sos linda, sos, sos linda. Yo ahora me habré puesto en pedo y no me di cuenta, ¿qué onda? Hilda, tengo que ir un segundito a la oficina de recursos humanos. Bueno, si me atiendes el teléfono, pues. Como no, como no. Gracias. De nada, de nada. ¿Precipcionista nueva? ¿Yo? Sí. No, estoy cubriendo baja cinta porque no sé qué se puede hacer, ¿viste? Igual ya me iba, ¿eh? Ah, sí, ¿saliste? ¿Te alcanzo? ¿Dónde vas? ¿Yo? No, no, igual falta para que me vayas. No, no, no voy a... Bueno, te espero, te espero, te espero. Yo tengo que salir, igual, nada, te aguanto, ¿cuánto? ¿10 minutos? ¿15? ¿Para qué? Ah, no, no, una cortesía. Último podemos parar en el camino, tomamos una copa y después seguimos, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué decís? Hilda. ¿Te molestó mi invitación? Sorry, sorry, bueno, todo bien, nada, es buena onda, es una copita, nada más. ¿Hoy? ¿Hoy qué? ¿Querés que salgamos hoy? Claro, claro. ¿A qué no te pasó, Juan? Ya está, Hilda, gracias. Hola, Facu, ¿cómo estás? Cinta, ¿qué estás? Estaba esperándote. Mi papá está muy ocupado. Está ocupado, pero ¿querés que le avise que llegaste? Eh, sí, no, igual me voy. Decíle que pasé. A las ocho. A las ocho. ¿A las ocho qué? Pasá por casa a las ocho. ¿A mi papá va a las ocho a tu casa? Qué raro, no me dijo nada, ¿no? ¿Estás bien vos? Fijate, fijate, hay un botiquín. Hay un botiquín, acá en la empresa. ¿Estás bien, Hilda? Hilda. Hilda. Hice muy moral, mil cosas sin hablar. Bueno, yo estoy aquí. Hilda, Hilda, Hilda. ¿Quién sos, flaco? No me hagas nada. Yo, Hilda, yo, yo. ¿Va? Ah, sos vos, nene, vos sos tarado. ¿Viste lo que me hiciste a mí? ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Me estás cargando a mí? No, pero vos no entendés, vos no entendés. ¿Eh? Nada, yo no querés que Jacín te se entere de nada, que te estoy intentando tomar nada, porque viste cómo es esta empresa, ¿eh? Es una bola de nieve, vos sos una cosa, después tres flores compuestos se convierten en otra y termina siendo eso, una bola, una bola gigante que nada que hay que ver, ¿entendés? No te entiendo. Querés protegernos a vos, a mí, que... No sé, de la verdad. Escuchame, pero está todo bien, nada más eso. Bueno. Querés que lo entiendas, yo sé que fue una situación rara. Pero nada, está todo bien, vamos a tomar algo que me parece en la copita. No te estiles, no te estiles. Quédate, quédate, vamos a tomar o algo. Bueno. Nada, tranquilo. A las ocho pasás por mi casa. Espero de esquina, espero de esquina y ahí nos encontramos. Imagina, así no nos ve nadie viendo, ¿eh? Ah, también. Para protegernos. Para protegernos. Bueno, ¿qué pasa si? ¿Qué pasa si? No me dejes plantado, ¿eh? No, vos no me dejes plantado. No, jamás, jamás. Bueno, nunca me viste, nunca me viste. Nunca te vi, nunca te vi. ¡Irda! Es mi amigo Facundo. Un abrazo. Venga. Te tengo que felicitar cómo te portaste anoche. Así te quiero, muy bien. No, no te estoy gastando, te estoy hablando en serio, de verdad, ¿qué hablamos? No, no, pero me estás hablando bien, me porté bien, ¿o no? Y claro, así, esa es la actitud, amigo. Sí, 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 lo sé, lo sé, sí. Hay que mirar para adelante, yo me convencí de eso, ¿viste? Que basta, basta de todo y para adelante, eso. Así, muy bien. Muy bien, además la pasé bien, la pasé bien, estuve relajado, estuve... Nada, eso, la pasé muy bien. Me alegro, me alegro. Bueno, voy al autódromo hoy, venís. Ah, no puedo. ¿Por qué? Porque tengo, tengo un... Ya arreglé, ya arreglé esta noche. Una chichi, tenés una chichi. Sí, tengo una chichi. Ah, ¿sí? Y contame, ¿dónde la conociste anoche? ¿En internet? ¿Qué onda? Es una chica muy, muy... Muy especial, muy... Es algo, un caso muy particular. O sea, muy linda. Sí, 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 no exactamente igual por eso, es como muy especial. Porque es muy rara, ¿dónde es?